Siempre ando rifando Las cuentas sumando Ya no ando batallando Mira que bien me la paso Siempre ando rifando Las cuentas sumando Ya no ando batallando Mira que bien me la paso yo Desde bien morro me enseñe a trabajar Eche putazos para no muletear De este lado al chile no me va mal Chicos de feria pero con humildad Ahora me miran aquí en el gabacho Haciendo puros verdes pero no me crezco Muchos me envidian pero ni al caso A mi no me hables del fracaso Sigo echando vergasos pero al chile no fue fácil Trabajo pa' vivir no vivo pa' trabajar Siempre me miran al vergas o a candalas Yo no tengo amistades porque son puras vallas Ya se la saben andamos al millón Haciendo verdes pero siempre humildón Todo deja ya saben quién soy Y para hacer negocios soy un chingón Siempre ando rifando Las cuentas sumando Ya no ando batallando Mira que bien me la paso Siempre ando rifando Las cuentas sumando Ya no ando batallando Mira que bien me la paso yo Gracias a mi esposa que me ayudó a avanzar Nunca se raja, firme está Me dio dos bendiciones por la cual progresar Soy mexicano de corazón Ando bien pilas para la acción Ya me conocen como es que soy Saludos a la gente que me apoyó Yo soy el güero bien pendientón Saludos a mis padres que tatuados van En mi brazo izquierdo pa' no olvidar Ya quedo raza Para el güero De Dallas La versión uno Y un saludo de parte de él Para su esposa que siempre lo apoya Y también un saludo especial Para sus dos hijas Y para su hijo Y también un saludo para sus quebrancitos Y ahí quedo raza Es el cartel ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!